Hola, mi vídeo de hoy es un esfoliante casero para labios. Como sabéis, muchas veces si queremos comprar un esfoliante para labios en las tiendas suelen tener un precio un tanto elevado. Así que hoy yo os traigo una alternativa barata y casera. Para hacer este esfoliante labial necesitamos azúcar, miel y vaselina o bálsamo labial, lo que tengamos en casa. ¡Vamos a empezar! Lo primero que vamos a hacer es poner una cucharadita de azúcar en un molde. A continuación, un cuarto de cucharadita de bálsamo labial. Y por último, media cucharadita de miel. La cantidad de azúcar podemos variarla, dependiendo de si nos gusta que nuestro esfoliante sea más o menos fuerte. A más cantidad de azúcar, más fuerte será la esfoliación. Ahora que tenemos todos los ingredientes en el recipiente, comenzamos a mezclar. Una vez preparado nuestro esfoliante labial casero, ya podemos proceder a aplicarlo en los labios. Para ello, vamos a realizar movimientos circulares. Y no nos olvidemos de las comisuras. Ahora, nos quitamos el esfoliante con un algodoncito o disco desmaquillante. Y por último, nos hidratamos los labios. ¿Qué os ha parecido? Sencillo y económico, ¿verdad? Bueno, ponedlo en práctica para tener unos labios suaves. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.